qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno vamos a hacer un proyecto muy interesante vamos a colocar unas luces en las puertas lógicamente bueno obviamente los Corsa no vienen con este tipo de luces que se colocan en las puertas y que funcionan cuando tú las abres no como la luz está de cortesía que tú abres el auto que el Corsa no las trae de fábrica pero yo ya se las había instalado en un vídeo anterior bueno yo le voy a poner unas que ilumine este tipo de luces la luz LED en este caso una luz LED de color rojo que ilumine al momento de abrir las puertas que sirve estupendamente bien más que todo en las noches y como te decía hay vehículos que si lo tienen lo traen de fábrica y se ven perfectamente bien y iluminan bastante en la noche no es más o menos como un tipo de luz de seguridad al momento que tú enciendes la puerta y pues el vehículo que viene atrás lo puedes lo puede ver con bastante claridad no entonces esta luz puede funcionar perfectamente sin necesidad de activar las luces de noche o sea solamente cuando tú enciendes o mejor dicho cuando tú abres bueno también cuando enciende las luces interiores pues éstas también pueden encender al momento de estar dentro del vehículo o si no al momento de abrir las puertas automáticamente ésta se va a encender no entonces éstas las vamos a conectar en el mismo sitio vamos a utilizar la misma la misma línea donde ya en un vídeo anterior habíamos colocado en unas luces de cortecía para nuestro vehículo así que vamos a seguir la secuencia de éstas y cuando vamos a tener que hacer una pequeña instalación en la puerta de las mismas para eso vamos a utilizar aquí este tipo de luz led que tengo yo aquí bueno la fábrica la marca son buenas aquí dice plus innova estas creo que son de de colombia sí porque dice orgullo colombiano bueno yo las conseguí bueno venía no las compré aquí en mi ciudad así que las tuve que no encontré unas así así planas como ves aquí para que no ocupe mucho espacio muchas habían quedan demasiado altas que son más o menos para camiones para que puedan ver y bueno en unos sitios de éstos encontré una de estas que son sumamente económicos creo que el el par compré como en 6 dólares así que vendría a ser una luz para cada puerta lado izquierdo lado derecho así vamos a tener esta luz de seguridad prácticamente porque 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 sirve muy bien cuando tú quieres abrir la puerta de la puerta y esta luz se va a encender automáticamente porque va a ir conectada también a la misma línea de las luces de cortesía entonces esto es muy fácil en nuestro vehículo vamos a tener que en la puerta específicamente en la parte la parte plástica vamos a tener que colocar estas yo la voy a colocar haciendo el mínimo mínimo daño posible para que la puerta quede totalmente original en este caso vamos a necesitar unos unos tornillos de estos que son avellanados esos pequeñitos nada más no necesitas algo tan grande o algo así más o menos para que puedas perforar un poco la puerta con el mismo tornillo no vas a necesitar la necesidad de un talario si acaso tú lo quieres hacer así hazlo yo con el mismo tornillo voy a ver si el plástico me da la oportunidad de yo poder atornillarlo al mismo momento que estas queden totalmente fijas no mira que son planas no son no son elevadas y van a quedar perfectamente bien y le van a dar una buena integración y bastante practicidad a lo que respecta a las puertas ya que éstas no vienen con este con este tipo de luces en la misma y bueno entonces lo que vamos a necesitar bueno el par de luces estas son a 12 voltios lo que vas a necesitar también es cable en este caso el número 18 este viene a ser tanto cable 18 pues pues tener un calibre un poco más más fino si lo deseas pero yo recomiendo más este mira este de aquí cable es bastante bastante maleable bastante útil para nosotros poder poder trabajar en el mismo no así mismo vamos a utilizar termo encogible para que las uniones que nosotros vayamos a hacer estas queden totalmente selladas las dos de camara también lo puedes soldar si el circón de estaño si así lo deseas y un encendedor para forrar el termo encogible bueno y además también de los tornillos cuando que ya tendrías que comprar un aproximadamente unos cuatro que son los secos que vienen aquí para nosotros poder colocar estas estas luces otra cosa más vamos a tener que hacer una mínima mínima perforación porque tenemos que pasar estos cables y aparte de pasar estos cables tenemos que pasar esta forma que ves aquí que es pequeña será unos 5 milímetros por 8 milímetros en nuestro vehículo ya que este va a quedar ahí totalmente fijo vamos a tener que hacer esa pequeña incisión esa pequeña perforación y si de repente tú lo necesitas sacar bueno también si no quieres hacer la perforación tan grande entonces tendrías que cortar este pedazo de aquí ponerle un poco de silicón y esto va a quedar totalmente plano y solamente harías una pequeña incisión o dos dependiendo del calibre del cable que tengan bueno en todo caso ya vamos a hacer la demostración en nuestro vehículo yo las voy a colocar hace tiempo que las quería hubiese preferido también unas que sean cuadradas no sé un tanto tanto ahí pero de este mismo espesor pero no las encontré entonces éstas me van a servir bien alumbran bastante bien y según la prueba que yo ya les hice ya las comprobé al momento de adquirirlas te las que las ponen en un comprobador de diferentes voltajes y funcionaron perfectamente bien obviamente si acaso llegasen a bueno estas aquí son totalmente selladas son a prueba de agua de acuerdo a las especificaciones técnicas que me dieron estas aquí son a prueba de agua porque se usan también bastante en los que son los camiones y resisten bien y no te olvides aquí están los los pernitos los pequeños los pequeños tornillos estos son los que los que yo te digo que voy a usar estos son avellanados donde la cabeza del mismo va a entrar va a entrar perfectamente y mira no va a quedar nada sobresalido y otra cosa también los puedes pintar bueno yo lo voy a pintar para para que queden bastante ocultos y esto sería la cantidad que yo voy a voy a perforar o sea voy a hacer la incisión con el mismo tornillo si aproximadamente unos 8 7 8 milímetros que no me va a molestar para nada ya que si fuese un poco más grande recuerda que hay más elementos tras la parte plástica de la puerta que podrían afectarse como por ejemplo el vidrio o el mecanismo mismo para elevar los vidrios en todo caso vamos a ver la mejor ubicación la les voy a enseñar para que quede estéticamente bien y funcionalmente bien al momento de la instalación entonces estas son todas las cosas que vamos a necesitar para la instalación yo ya previamente ya tengo las luces de cortesía así que lo único que voy a hacer es cogerme esas luces y de ahí me voy a ir directamente hacia cada una de las puertas tengo las luces aquí y me voy acá bueno en todo caso también si no tienes las luces de cortesía puedes hacer la instalación desde desde la luz que la luz de cortesía a la principal la que la que está en el techo que al momento que tú abres la puerta esta funciona y la vas llevando hacia las puertas bueno entonces eso es lo que vamos a hacer pero vean el procedimiento eso sí también te recomiendo que coloques estas las tres terminales de conexión para que nos faciliten poder retirar digamos el plástico de las puertas los plásticos interiores en cualquier ocasión que necesites hacer algún arreglo y vayan a salir estas con total facilidad mediante estos pequeños sockets o uniones metálicas bueno ya estoy dentro del vehículo ahora sí ya tengo aquí varias herramientas bueno no voy a utilizar todas lógicamente aquí donde vamos a colocar en esta zona vamos a colocar las luces leg las luces leg de apertura que nos va a servir principalmente en la noche para poder ser totalmente divisibles y es totalmente práctico utilizarlas este tipo de luces no bueno ahora vamos acá esta es la zona del lado derecho donde nosotros la vamos a colocar que por aquí va a pasar el cableado por toda esta zona de aquí vamos a tratar de hacerlo de una manera que integre muy bien este es el sector por donde yo tengo que pasar el cableado hacia adentro del de la cabina del auto donde bueno aquí todo está aquí ya tengo tengo otros cables que ya han sido conectados en este caso de la luz neón es por ahí mismo que yo voy a introducir los cables necesarios para hacer que se activen la con la luz de cortesía que la que se encuentra aquí debajo que donde yo voy a tomar la corriente para la conexión de cada portano bueno voy a limpiar la zona con un pañito húmedo para ver donde yo voy a colocar específicamente la luz yo quiero que esta luz se vea en forma así horizontal y que quede totalmente paralela para eso y me voy a ayudar de un nivel donde yo voy a ir marcando los sitios donde yo voy a ir haciendo las perforaciones también tengo una cinta una cinta de estas de papel de cintas de carrocero también puedes usar para ir marcando los puntos donde yo debo hacer las pequeñas perforaciones o incisiones para poder colocar la luz leg en la puerta aquí lo tengo entonces mira más o menos por aquí yo tengo debo de pasar el cableado internamente en este caso yo estoy utilizando el cable número 18 tanto uso siempre los dos colores tanto el positivo como negativo para no equivocarme y ya tener una referencia de la conexión hecha no y este cableado que ves aquí va a pasar por esta zona que está aquí en esta tapita mira aquí donde yo estoy conectando haciendo todas las conexiones a esto yo me refiero que es mejor tenerlo así poderlo sacar mira ya hice las perforaciones para poder colocarlo ya donde actualmente ya tengo marcado he utilizado mira aquí los tornillos y también un taladro con una broca pequeña para poder hacer las perforaciones y hasta que totalmente digamos a nivel ya a su vez que totalmente al ras y que no haya ningún tipo de obstrucción al momento de la colocación ahora simplemente lo que queda es atornillarla utilizamos nuestro atornillador inalámbrico y bueno ya hemos pintado también las cabecitas de los tornillos para que integre mejor se vea mucho mejor totalmente cuidando la estética de nuestro vehículo que se vea perfectamente bien al momento de la instalación y que tengan la total de integración con la misma ahora el cable simplemente lo voy a pasar por esta zona que está aquí para esto quito este protector que ves aquí por donde van a pasar los cables hacia el interior o hacia el sitio lo voy a pasar por esta tapita de tapón de goma que es por donde yo lo voy a pasar pero voy a ayudar también de un alambre para poder jalarlo el cable con total seguridad y que este no se me vaya a desviar hacia otro lado recuerda que es flexible y se puede ir hacia otro lado no para eso amargo con cinta las dos puntas y ahora sí voy a ir anudando y jalando el cable respectivo con mucho cuidado tratando de que no se vaya a lastimar el cable o la integración del mismo entonces vuelvo a colocar la tapita en su sitio la tapita esta de protección que tú la tienes también en tu vehículo y es ahí por donde yo voy a pasar el cableado entonces ahora sí ya he hecho la respectiva conexión mira funciona estamos en el día no esta es la luz led ya vamos a hacer la demostración en la noche y es aquí cuando yo puedo ver que me conectado a la luz de cortesía del pie para eso tuve que bajarlo un poco y hacer las conexiones respectivas tanto en positivo y negativo o sea que esta luz va a encender solamente cuando yo yo abra las puertas y en el caso de que yo encienda las luces de adentro mira no molesten nada no afecten nada y se ve totalmente plano sin alterar ninguna funcionalidad del vehículo y así es como ha quedado como puedes observar da bastante luminosidad estas luces led tanto en puerta izquierda como en puerta derecha es una una ventaja de que te sirve que todo momento de que tú en la noche en la oscuridad abres la puerta la persona que viene atrás tanto en vehículo a pie o en moto sabe que la puerta está abierta y una persona ahí en el sitio no entonces sirve también como te decía es una luz muy buena que tiene las dos muchos autos modernos y por qué no nuestro cosa también se lo merecía no y esta luz está conectada a la luz a las luces de cortesía así que bueno tú también lo puedes hacer no es muy difícil no es muy complicado hacer la respectiva conexión y aquí tenemos mira ya he encendido todas las luces como puedes observar da una un mejor aspecto nuestra nuestra puerta luce luce bastante bien como puedes observar se ve muy bien al menos en la noche con la luz de neón también le da un buen toque pero esta luz la luz de neón se enciende cuando tú también que has encendido las luces las luces exteriores entonces la otra es una luz auxiliar que te está como está conectada a la luz de cortesía va a encender así no esté encendido el auto bueno espero que les haya gustado este vídeo adiós